Bueno, seguimos en este recorrido por las distintas provincias, un poco tratando de descubrir la evolución que ha habido. En este caso, puntualmente, Mendoza ha sido una de las provincias que gastronómicamente comenzó hace muchos años a darle un valor agregado a la visita a su provincia. Y bueno, estamos con emprendedores, con personas que de algún modo nos pueden ayudar a partir de la actividad que desarrollan, de cómo potencia el turismo lo que ustedes ofrecen. Bueno, nosotros tenemos una finca autosustentable en Mendoza, de 3 hectáreas, donde tenemos viñedos, tenemos olivares, tenemos los frutales, casi 100 frutales, tenemos huerta propia, tenemos una granja. Hace más de 5 años que estamos desarrollando este proyecto donde ni siquiera tiramos basura, todo lo que se usa en la finca se recicla y en este momento estamos abriendo un restaurante de cocina sustentable donde todos los productos que nosotros elaboramos en la finca se llevan a la cocina y de la cocina a la mesa del consumidor sin tener recorridos. Ya tenemos todo lo que es la parte de hortalizas, fraccionamos la leche, hacemos nuestro yogur, tenemos nuestras propias colmenas para hacer incluso yogur con miel. Cada una de esas cosas se prepara y se elabora dentro de lo que es el restaurante que estamos abriendo. Se hace la manteca, se hace la crema, cada una de las cosas que se consumen se hacen en el lugar. Tenemos incluso una carpintería propia donde se elaboran productos que se venden a todo el país, de diseño propio y bueno, en realidad es un estilo de vida que siempre hemos llevado y los amigos nos han pedido todo el tiempo de abrir la finca como para que eso pueda ser visto y aprovechado por otras personas. Es transmitir un concepto en realidad, es transmitir que en realidad se puede vivir de manera sustentable y que podemos vivir y convivir sin destruir, por decirlo así. ¿Ustedes ya brindan esta experiencia del turismo rural donde la gente puede participar de todo lo que están haciendo? Estamos ahora realizando las últimas etapas de remodelación para reabrir ahora en noviembre, pero sí, sí, a partir de noviembre ya dictamos, ya estamos abiertos al turismo. Y a través de la página, la finca es Finca Clamar, lo pueden encontrar en las redes, en Instagram y a partir de ahí contactarnos. También tenemos un espacio abierto para otras personas que tengan proyectos similares o en áreas que por ahí nosotros no hemos abarcado. Hay casi 5 hectáreas destinadas a incorporar proyectos de terceros para sumar. La idea es colaborar con el turismo local y poder fomentar también el compre local. Es algo que queremos ayudar y queremos potenciarnos entre los pequeños emprendedores. Digamos que ha habido un incentivo de políticas públicas para que ustedes se decidan invertir en ese lugar. Y nosotros estamos teniendo mucha ayuda por parte de la Cámara de Turismo de Maipú y por parte directamente del municipio de Maipú y sobre todo del área de turismo de Maipú. Realmente no solo nos ayudan, sino que son los que nos han alentado a abrirnos, un poco a salir del cascarón hacia afuera. Nosotros estamos en Chachingo, a la vuelta de Finca del Enemigo, exactamente a la vuelta. Ajá, muy lindo, un lugar súper tranquilo. La verdad que es un lugar donde todavía se puede ir a dormir y olvidarse de echar llave a las puertas. Nosotros tenemos ahí, tenemos vacas, ovejas, conejos, gallinas, y todo se maneja con el concepto de sustentabilidad, de no poder, de no contaminar. Entonces, ahora estamos incursionando en lo que es agricultura regenerativa para evitar el paso del tractor y erosionar la tierra. Y los mismos animales son los que abonan la tierra y se alimentan de lo que nosotros plantamos. Bueno, así hablábamos, veíamos un emprendimiento de Mendoza que está en una etapa de poder compartir esta vida, lo que es turismo rural, que bueno, que desde Mendoza podemos decir que, bueno, esta es la política que de alguna manera se hace tentando a que la gente, bueno, pueda generar estos emprendimientos y luego sumarse a la experiencia turística de esa provincia. Muchas gracias. Gracias.